Y bueno, en esta ocasión en Algoritmo N queremos platicar sobre el foro de usuarios gaming, también que se ha escalado, evolucionado este evento. Y estamos hablando pues del ASUS PCDIY o el PC Do It Yourself Day, que es como, bueno, pues el día de tu propia computadora, ensambla tu propio equipo. Y en ediciones anteriores pues estaba enfocado netamente al tema del gaming, pero este año una de las innovaciones es que el foro se abrió para mostrar todo el ecosistema de tecnología y del ecosistema digital que tiene ASUS, que va mucho más allá de Republic of Gamers, Autogaming, que son las líneas que conocemos tradicionalmente para este segmento de usuario. Y pues nos mostraron soluciones de ProArt, también soluciones de nivel profesional, cosas que tienen en conectividad también involucradas con gaming. Y como todo esto, el ecosistema puede convivir o puede ayudar a los usuarios para desarrollar diferentes actividades, pues empezando obviamente por gaming, también para creadores de contenido, ensambladores, modders, gente que se dedica a modificar componentes y juegos para tener una mejor experiencia. Y como les digo, la principal innovación este año fue que pues mostraron que ASUS es más allá del gaming, que también entendemos que es como una de sus fortalezas en el mercado. Republic of Gamers o ROG o ROG, es una de las líneas más reconocidas en el segmento, también junto con Tough Gaming, pero también tienen otras soluciones que complementan y que están orientadas a otro tipo de usuarios. Y en ese sentido, bueno, también destaca el tema de ProArt, que son pues soluciones de cómputo, monitores y todo esto orientado más a creadores de contenido, a artistas gráficos, creativos, diseñadores y todo esto. Con equipos de alta precisión. Y en esta ocasión, bueno, se eligió una terraza en la zona de La Condesa, en la Ciudad de México, para reunirse con los principales usuarios, fans de la marca, a los que les brindaron diferentes zonas de experiencia. Nosotros estuvimos en una sesión de medios que se hizo por la mañana. Al público en general se abrió creo que a partir de mediodía o luna de la tarde. Y como les mencionaba, pues tenían diferentes estaciones de experiencia. Unas dedicadas netamente al gaming, otras dedicadas al tema de diseño, otras dedicadas al tema de la conectividad, los accesorios. Y como les decía, la idea es como mostrar todo el ecosistema que tiene ASUS, que pues a nivel local o en el mercado nacional tiene un gran número de productos y de soluciones. Pero en Asia y a nivel global, la verdad es que ese portafolio se exponencia de manera considerable. Porque el portafolio básicamente, creo que solo les falta tener refrigeradores. Y no dudo que en algún momento lo tengan o en Asia si lo tengan. Y pues también la idea es como mostrar toda la capacidad de integración que tiene la marca en este sentido. Como les mencionaba, pues se reunió con usuarios, fans de la marca, gente que se registró previamente al evento. Y también compartió una serie de sesiones con aliados estratégicos como Kingston, que también ha estado en ediciones pasadas. Y en este caso, bueno, se muestra la propuesta de gaming que tiene Kingston, cómo se puede ayudar a complementar los equipos de ensamble de ASUS. En temas de RAM, también almacenamiento. Creo que por ahí tienen unidades en estado sólido. Y como les digo, la idea es como reunir a toda la comunidad gamer, fans de la marca, que compartan, que convivan, que conozcan la propuesta. También obviamente la parte de accesorios o complementos de gaming que tiene ASUS es muy importante. Cada vez así tenía un asiento gamer de la marca, que pues sí destacan por el nivel de calidad, lo confortables que pueden llegar a ser, los diseños que están pensados obviamente para las necesidades de los gamers. Y como les mencionaba, pues compartieron las tres principales líneas de producto, Republic of Gamers, ROG, Tough Gaming y ProArt. Así como las líneas de soluciones comerciales para que brindan una mayor capacidad de creatividad, de integración tecnológica, para que a través sólo de las soluciones de ASUS puedas conformar todo un ecosistema digital que ya pensando más allá, también contempla dispositivos móviles. Entonces también puedes extender todo el tema del cómputo y la movilidad bajo la misma marca. Y todo de una manera sencilla, que era uno de los temas más focos del foro, que por eso se eligió el 3 de diciembre para hacerlo, que sería en las fechas el 1, 2, 3. Y así es como la manera simple de ensamblar un equipo o de conformar un ecosistema, un setup de cómputo con la marca. Y fue lo que quiso dar a conocer el fabricante en esta ocasión. Y bueno, hasta aquí dejamos este contenido y vamos a lo que sigue.